Grave situación en materia de violencia intrafamiliar, reporta en el salto el presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental, Raúl Muñoz Delgadillo. Asegura que a últimas fechas se han repetido hechos violentos contra mujeres, especialmente en las colonias de nueva creación, han causado alarma entre la población y esto resulta preocupante en mayor magnitud. Si se toma en cuenta que la ley para prevenir la violencia de género, aprobada hace ya nueve años, ni se aplica ni se difunde. Escuchemos a Raúl Muñoz. Nos preocupa mucho la situación del incremento de la violencia contra la mujer, sobre todo en lo que llevamos del año pasado y este que es totalmente alarmante y preocupante y más que como el salto está dentro de los ocho municipios con alerta de género impulsada el 8 de febrero de este año por el gobernador Aristóteles Adual. La falta de difusión de la ley contra la violencia de género hace sentir que dicha norma no existe, así nos lo dijo Raúl Muñoz Delgadillo. Nos hemos dado cuenta de que existe un total desconocimiento de la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, la cual fue aprobada el 1 de febrero, publicada el 1 de febrero del 2007 y si le pregunto a una a las mujeres no la conoce. Entonces el vacío, el vacío de las instituciones a cargo del gobierno para difundir esta ley y también del poder legislativo que... Ningún proyecto del gobierno estatal o federal ni los municipales han contemplado un cambio de planes de programas lectivos en escuelas primarias y secundarias. Escuchemos a Muñoz Delgadillo. Para poder por lo menos reeducar a los hombres, a los varones y a las mujeres para ir mitigando este grave efecto y grave daño a la sociedad, sobre todo al núcleo más importante de la sociedad que es la familia y pues que está creciendo día con día. Mira aquí nos preocupa mucho en el salto porque se han estado dando hechos muy lamentables donde la violencia está detonando de una manera tan, como quisiera decirle, tan alarmante porque, bueno, hemos tenido casos aquí en las colonias nuevas. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.